¿Qué es la postura del Cabildo? ...conferenciales sobre nuestras aguas y del nulo enredito económico que tendría para Canarias y por supuesto para Lanzarote. En este escenario nos oponemos rotundamente y ese ha sido el acuerdo plenario, la posición del presidente no puede ser otra distinta que la que ha adoptado el Cabildo en reiteradas ocasiones. Nosotros esperamos y confiamos que este gobierno mantenga el compromiso también de los anteriores de que no se hará nada sin contar con Canarias y con sus administraciones locales. Y si quiere usted mi opinión personal también se la doy. Si fuera posible evitar que Marruecos autorizase las prospecciones y a lo mejor lo es, yo creo que el riesgo para Canarias... El beneficio en estos momentos es nulo, el potencial pues ya veríamos si las circunstancias cambian. Es tal que Lanzarote en particular tiene muchísimo que perder y muy poco que ganar. Me pondría rotundamente siempre claro, claro, claro que esas circunstancias de que no seamos capaces de evitar que lo haga Marruecos... Me lleva a la reflexión de que tal vez, tal vez, si hubiese algún rédito para Canarias, lo aconsejable sería pactar o acordar que se haga cuanto más sejo... Habida cuenta de que se trata de una misma bolsa, al parecer, cuanto más lejos de las costas conejeras mejor, pero con algún rédito para Canarias y para Lanzarote. En cualquier caso, y concretando la respuesta, la posición del cabildo está fijada en acuerdos plenarios que han sido certificados y entregados en diversas ocasiones a los medios de comunicación. Entendemos que el gobierno de España debe comprometerse a respetar un principio fundamental y es no hacer ningún tipo de autorizaciones sin el consenso de las instituciones canarias... ...en este caso de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, preferentemente los más afectados del gobierno de Canarias. Sí, yo espero que, por eso digo que estas cosas hay que hacerlas desde la paz, desde el sosiego, desde la tranquilidad. Seguro que no desde anuncios en medios de comunicación que ayudan muy poco, ejemplos de las discusiones entre dos ministros del gobierno o tres ministros del gobierno del Estado español, ya hemos tenido suficientes en los últimos días. Luego, estas cosas deben hacerse, a mi juicio, desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, de otra forma, mire usted, si el gobierno de España está replanteándose hacer determinadas cuestiones, lo lógico y lo natural, desde el punto de vista del respeto institucional, es que hable con las instituciones canarias sobre este planteamiento. Y repito, y no lo haga a base de anuncios en medios de comunicación, que me parece una forma poco seria de gobernar. ¿En todo caso? ¿En qué condiciones se hacen esas prospecciones? Sobre esto, digamos, hay tratados internacionales, hay empresas que operan en el ámbito de las costas africanas, que deben cumplir determinadas normativas o códigos de buena conducta en el ámbito internacional. Repito, hay trabajo que hacer. Evidentemente, esto lo que hace es precipitar la necesidad de sentarse en una mesa a hablar de esas condiciones. Me gustaría apuntillar, aunque ya lo dije, pero si no ha quedado claro, que como quiero que no se ha superado el primer debate de cuál sería el beneficio para Canarias, el lanzarote, tienes que marchar, ¿verdad? Claro, yo lo que creo es que va a ser muy complicado articular cuál va a ser el beneficio para Canarias y no vamos a superar ese debate. Si tuviese superado, y esto no lo puedo decir en nombre del Cabildo, porque como ustedes saben, yo presido un gobierno con mayoría simple y en pacto, hablo a título personal, pero trataré de defender esa postura, por supuesto, en el seno del Cabildo, yo creo que las proporciones de abstracción para Lanzarote sería negativa, aún con beneficios económicos, porque esa bolsa, si se le estima una vida en torno a 30 años, como he leído, aunque esto todo forma parte de la rumorología, no he visto los estudios técnicos, yo quiero recordar que Lanzarote lleva ya más de 30 viviendo del turismo, y la amenaza es de tal magnitud, que en mi opinión sería negativo, incluso con beneficios, porque el riesgo es demasiado alto frente a un rédito incierto, con una temporalidad acotada en el tiempo, y creo que nuestra industria turística, si llevamos 30, nos puede dar para muchos siglos más. Esa es una postura de Pedro Sainé, obviamente, no descabirlo porque no se ha superado la primera fase del debate, ni creo que lo superemos.